Es una banda de rock classic con mucho riff, mucha energía para el vivo, muy pensada para que la banda suene contundente ya desde el momento en que se graba el disco y que al momento de tocar la banda en vivo sea muy representativo de lo que está grabado. Tenemos un EP que está en nuestra página, que es casacuervos.com, para bajarse los temas, para ver los videos. Grabamos seis temas en vivo en un estudio, en Romaphonic, que era el que era Circo B. Y la idea del EP fue registrar a la banda en vivo. La excusa para tocar este año es presentar el EP y lo hicimos un poco para eso, para tentar a la gente que nos vaya a ver en vivo. Porque por suerte quedó bien, quedó muy bien el trabajo. Nos rodeamos de gente muy talentosa en video y en lo que es mezcla y mastering. Y eso ayuda a que el efecto sea más efectista. Es la imperfección que hoy por ahí, quizás en la música medio se perdió la imperfección del músico tocando y de la banda de rock yendo como todo un ente en conjunto. Quizás hoy es más fácil grabar un disco por tomas, todo por separado, editar todo. Y el vivo es mucho más complicado de representarlo y creo que lo que se representa en el EP es eso. El EP es lo que pasó. Es como un registro de lo que era la banda en ese momento. Y el asombro que a veces a mí me agarra cuando lo veo es que en el momento cuando lo estás haciendo no sos consciente. Porque estás manejando tantas variables que no tenés tiempo como para tomar distancia y mirar, por suerte, gracias a los dioses, lo veo hoy y estoy muy conforme. La idea fundamental de la banda es trabajar desde lo musical y desde el show en vivo, dando lo mejor que se puede a nivel artístico y a nivel show. Nuestra idea es transportar al público a otro lado, si se puede, sin utilizar sustancias, obviamente, sino que la sustancia sea la música. En general la banda hay una propuesta estética desde lo visual y desde lo musical bastante contundente y siempre se está trabajando para que el producto final sea lo más profesional posible. Que no hay ningún detalle dejado al azar, siempre está todo el sonido, está elaborado muy minuciosamente, porque somos todos obsesivos perfeccionistas. Desde el sonido, las luces, las imágenes que se proyectan en vivo, es todo un conjunto de cosas que aportan al eje principal que es la música, que es lo que hacemos.